Tepo Slán pertenece al estado de Morelos. Me voy directo al mercado local, que solo funciona los fines de semana. A estos los vengo buscando desde que llegamos, los famosos chapulines. En varias partes del mundo se acostumbra a comer insectos, sobre todo con un gran contenido proteico junto con otras propiedades. Aquí se venden como snacks o como relleno. Yo los probé con limón. Acá hay todo tipo de nueces y frutos secos. Con chilo, obviamente, para botanear. Tortillas recién hechas. Mire que ligeras que son. Casi como una hoja de papel de arroz. Y hasta le sale un hito. Como les digo siempre, las tortillas tienen que estar hechas en el momento. Y estas deben ser las mejores que puedan probar. Hitacate. Tortillas rellenas de queso. La abren. Le van a poner hongos y queso, ¿no? Los hitacates son bien típicos de Tepo Slán. También son tortillas de masa de maíz, pero gruesas, para rellenar y con forma de triángulo. Al igual que los tacos, los hitacates son de origen campesino. Eran las viandas que se llevaban los trabajadores a la faena cuando no tenían tiempo de regresar a sus casas a almorzar. Por lo que pueden ver, estoy muy feliz de estar acá. ¡No! 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 Gracias.